¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos al estreno de AER Memories of Old. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y por supuesto por tener tanta paciencia con un servidor y por creer en definitivas cuentas en juegos perdidos. Recordad que la forma de ayudar es muy sencilla, de tres formas distintas y si pueden ser conjuntas mucho mejor, coincidentes. Dándole like, suscribiros al canal y luego después tenéis la opción de uniros al mismo y de la cual pues llegaréis a tener unas ventajas muy interesantes. Bueno, pues vamos a comenzar un juego que hace ya algún tiempecito que salió, que es el AER Memories of Old. Salió en 2017, si mal no recuerdo. Es un juego que regalaron en Epic Games. Lo tenía ahí pendiente, perdonad, lo tenía ahí pendiente para jugar y estaba entre que no sabía si jugarlo en directo o jugarlo en diferido. Y finalmente, como el tema de los directos los llevó últimamente un poquito justo de tiempo, pues digo, venga va, hacemos un diferido y ya está. Y poco a poco se va subiendo el juego y ya está. Bueno, lo voy grabando y luego después lo voy subiendo poco a poco. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias por estar aquí. Solamente un pequeño detalle, es que yo estaba con la idea de que este juego, que es de Daedalic, por cierto, una empresa que desarrolla juegos, sobre todo Point and Creek, como estáis viendo ahí los mensajitos de Pony, que es una aventura gráfica, pues yo deba por sentado de que Daedalic ya no existía, porque había leído que estaba pasando muy mal, que el juego de Gollum que iban a sacar para el 2022 lo habían tenido que retrasar y que la cosa pintaba muy muy mal para la empresa. Pero bueno, no sé si es bueno o malo, la cuestión es que finalmente ha sido comprada por Nacon, que es una publicista, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Una empresa que vende periféricos, etcétera, pero también luego después se dedica a la edición y sobre todo publicación de videojuegos y sobre todo la mayoría videojuegos franceses. Entonces después se ha hecho con Daedalic, que es francesa, con la cual había trabajado en varias ocasiones y suponemos que eso es bueno, porque eso significará que Daedalic seguirá con vida. Así que nada, era simplemente un pequeño detalle por si no lo sabíais. Vamos a darle un poquito de amor a este juego, un juego que por lo que he leído es narrativo y que a su vez también nos permitirá bastante libertad de movimientos. Así que le damos amor. Escúchame, Auk, sé que ardes en deseos de explorar, pero tu perenilaje es importante para el pueblo de los cielos. Como sabes, en los tiempos anteriores a la gran brecha, las tierras eran muy diferentes a como son ahora. En lugar de islas en el cielo, las tierras eran una y los ancestros habitaban el mundo. Construyeron grandes estructuras, entre ellas, tres templos, aquí mismo, en la tierra de los dioses. Tu camino deberá pasar por cada uno de ellos. Pero algo cambió. Por causas que desconocemos, los ancestros provocaron la gran brecha, resquebrajando las tierras y convirtiéndolas en islas flotantes. La sacerdotisa Cara oró junto al faro y encontró respuestas que ayudaron a nuestros pueblos a sobrevivir al cataclismo. La primera parada en todo peregrinaje es el santuario de Cara. Entra, Auk, yo te esperaré que fuera. Vale. Vale, esto es para desplazarnos. Por supuesto, la visión. Vamos a utilizar el mando. Y de momento... esto... Vale, esto es un mapa. Vale. Que por aquí nada... Nuestro personaje se ve que puede volar. Así que... Esta tablilla está muy desgastada. Parte del texto es illegible. En la tierra de los dioses había tres. En tres casas. Dormitando en los cielos eternos. Esto recuerda bastante a juegos... El Scarf, por ejemplo, también nos habla acerca de un viaje de peregrinación... De un pueblo... Vale, esto parece que voy a tener que... Que, que... No. No parece que por aquí pueda ir, eh. Pues será por la parte ario. Ah, vale, sí. Es por aquí. Eso y tal. Ahí sabes. Scar... O... Omo... Omo... Omo también era otro juego. Son todos muy... Muy... Del mismo palo. El recuerdo de la luz en nuestro corazón. Brillando con el nombre de cara. Su antorcha la guió y protegió cuando el mundo se quebró y nos convertimos en el pueblo de los cielos. A ver... A ver... Es una... Es... No sé. Pensaba que era una ardilla. Sincronización. 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 aquí también podemos bajar es posible que haya a lo mejor elementos o o algo que sea interactuable ah mira esta es la parte por donde lo pudimos subir vale pues ya está entra en la sala del recuerdo donde duerme la luz de cara que sólo tras su muerte se apagó pregunta y quizá brille para responderte ah La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días Luz al final del túnel completado Vale Norte, este, sur, oeste Bueno... Debes proseguir tu perenilinaje Hay un puero cerca del faro Guíate por los cometas para llegar hasta él Habrá con Daina cuando llegues Ella te dirá hacia dónde deberás ir después Transformarte Oh, qué chulo Virar izquierda-derecha Ostras, qué chulo, tío ¿Ves? Este tipo de jueguecillos me molan Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a ir un poquito Yo vi una mente Yo vi una mente... Es que va mucha velocidad, ¿eh? Es que va a mucha velocidad, ¿eh? Este tipo de jueguecillos me molan Este tipo de jueguecillos me molan Y en los que ya estábamos Sobre el mundo Y en los que ya estábamos No quiero perderme nada, lo digo por si hay cosas que sean interactivas, ¿sabes? No parece, no parece. No lo parece. Mira que chulo este... que bonito, que bonito, que pola. Bueno, el de aquí. Bueno, no tengo ni idea a dónde ir. Vamos a ir allí. Dios. No, he cogido velocidad, yo digo, me estampo. Esto... No puedo interactuar con esta especie de letras que aparecen aquí, volando. Bueno, pues aquí no es. Esto es simplemente... No tiene que estar aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yo! Lo que me llena de orgullo, paterno. Te recomiendo que visites las cataratas Canción del Viento, si tienes tiempo. Cuando las tierras eran una, un espíritu del agua peinaba sus cabellos multicolor en su corriente. El viento cantó para que los cabellos fluiesen hasta las nubes y así fue como se originó el arco iris. No lo he visto jamás, pero es una bonita historia. Lo encontrarás atravesando las nubes al norte. Vale, y nosotros tenemos... Creo que tenemos... Sí, eso es. Mira, vamos explorando el asentamiento. ¿Estás bien, Auk? Te llamabas Auk, ¿no? Hemos ido un estruindo proveniente del santuario de Cara. Me alegro de que haya salido internet. Me llamo Daina. Bienvenida. Llevamos mucho tiempo sin peregrinos. De hecho, el último fue tu mentor, Medmin. Mis padres le ayudaron. Ahora seremos John. Ahora seremos John. Nuestra hija, Erin y yo misma quieres que ayudemos. Vaya, perdonad. Cuando te sientas perdida, vuelva aquí y habla con nosotros. Estamos aquí para guiarte. Todos los peregrinos deben visitar los tres templos de la tierra de los dioses. Cara los selló hace mucho tiempo, justo después de la gran brecha. Hay un sello en el suelo, cerca de cada templo. Ahí deberías ir, puesto que es donde nos reunimos para honrar a los espíritus. Aquellos que se acercan con la mente abierta les son reveladas palabras sagradas. El santuario del ocaso es el más cercano. Lo encontrarás al noroeste de aquí. ¡Au! ¡Au! ¿Te amas así, verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto fantasmas, espíritus animales, tesoros, secretos? Yo también quiero explorar. Es injusto que esté encerrada en la isla. A veces me voy de aventura. Bueno, con mis padres, pero son aventuras. Una vez fui a un sitio súper interesante. Está en el norte y tiene nieve y todo. Y hasta una estatua enorme. Está un poco rota, pero sigue siendo preciosa. Ah, yo me llamo Eric, por si no lo sabías. Vale, entonces entiendo que nos indican sitios, aunque bueno, no lo marcaré en el mapa. En el mapa no está marcado. ¿Y por aquí hay algo? Sí, por aquí hay algo así. Los tiempos de carga se pasan un poco más. No sé por qué. Aria descubierta. Estudio de peregrino. Ah, vale. Muy bien. Estudio de peregrino. Vale, o sea que vamos desbloqueando cosas. No sé leer esto. Está escrito en un idioma que no entiendo. Además, está tan roto que la mayor parte es ilegible. ¿Y si Meddín supiese cómo descifrarlo? No sé leer. No entiendo que esto es lo mismo. Bueno, pues no ha servido de nada. Vale, aquí cuando estás en estas zonas no puedes volar. Bueno, lo bueno es que se guarda. ¿Podemos guardar nosotros cuando queramos? Ah, sí. Estupendo. Muy bien. Me gusta. Vale, así que depende de nosotros descubrir cosas. Como por ejemplo, lo que hay en la parte de arriba. Examina. Esto debe ser el faro. No parece que esté sucediendo nada. Debería volver más tarde. Vale. Pues esto debe ser ir un poco a nuestra bola, ¿eh? Descubriendo cosas y... A ver. Mira, ahí hay otro. Es que... Menuda velocidad escoge, macho. Menuda velocidad escoge. Ah, tío. Pero si esto es enorme. Esto es enorme, macho. Uf. Lo he dicho. La chiquilla. Al noroeste. La chiquilla. ¡Gracias! 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 ¡Casi te caes! Casi se nos cae Vale, ahí no hay nada Venimos de aquí, nosotros. Este es el templo, el faro, bueno pues hay que ir hacia una dirección, vamos a ir hacia la izquierda, el noroeste, bien con la chiquilla, a ver que es esto, amigo, esto nos da velocidad, vale, 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 guay, 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 aquí hay cositas. El lago del crepúsculo. Ahora he descubierto, mami completado, no sé qué significa eso, a vez en cuando me salen ahí, no sé si es que son como los logros de Epic, puede ser. Hace como si fueran ecos del pasado, están escuchando ahí. Pero no puedes interactuar con ellos, está todo destrozado, aquí no puedes hacer nada. Oh, qué bonita. Qué bonita esta, ¿no? No. 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 La sabiduría de sus palabras y el refugio que nos otorgó devolvió la esperanza a nuestra gente. Los espíritus animales le ayudaron a esconder el camino a nuestro refugio tras ondas que caían desde el cielo, desde el sol y la luna en el cercano noreste. ¿Cercano noreste? Bueno, me parece como si no estuviera completado, ¿no? Como si ese de ahí no estuviera... ¿Veis? No está completado. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Ah, también son... Ah, si tuviéramos el candil... Bueno, el candil es con la X, ¿no? Ah, tío, con el candil podemos leer las letras. Eh, mírate esto. Nunca me he visto tanta agua. Vale, vale, vale. A ver, lo entiendo. Vale, son personas. Esta... Pero no te dice nada más. Vale. Ha sido falla mío porque podríamos haber visto bastante... Bastantes cositas por ahí. ¡ Brasil! ¡Verdad! ¡Abamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Te han asustado, ah mira, se han enamorado de nosotros, que bonita. ¡Suscríbete al canal!